Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aviso, desde ya, esta edición va a ser muy rara. Quien avisa no es traidor. A mí que nadie me eche las culpas después, ¿eh? Si me ves con las mismas pintas, muchas gracias, esos que has visto el vídeo del canal Casillas de Salida. Y si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Y si no sabías que tenía canal, pues ya lo sabes, ya no tiene excusa. ¡Ay, qué sueño! Pues resulta que yo hoy tenía ganas de grabar porque ya estoy de vacaciones. Así que he decidido grabar una edición de compras en Amazon porque tenía el pelo un poquito más corto cuando grabé lo anterior. Así que toca, 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 toca. Y como he dicho, esta edición es muy rara. Así que comencemos. Todavía estoy con los productos de 2019, pero en esta edición ya pasamos a los de 2020. Un precioso año, ¿verdad? Y comencemos en orden. El primer producto, la caja está un poco destroyer, son unos cuadernos de notas. Lo pedí el 29 de octubre y aquí empezó la obsesión de los bullet journal. Eso os lo voy a explicar. Yo soy una persona muy obsesiva, yo lo reconozco. Se me mete una idea en la cabeza y ufff. De pequeño me costaba más deshacerme de esa idea, ahora, bueno, me puedo reprimir un poquillo más. Lo sigo siendo. Es una característica mía que es bueno que tampoco me importa, no hace daño a nadie ahora mismo. Pues me dio, me dio. Empecé a ver los bullet, le empecé a encontrar ese aquel que tenían, que me empezó a interesar. Y lo primero que hice, muy bien. De forma coordinada con Cristo nos compramos este pack, que son tres cuadernitos como de notas, que sinceramente creíamos que iba a ser grande. No este tamaño. Culpa nuestra porque seguramente venían los detalles. Pues sí. Es muy barato, así que de todas formas no nos arrepentimos de haberlos pedido. No sé cuántos meses hicimos, vamos a verlo. Es un cuaderno que la verdad es que está bastante bonito y el que sea azul pues no permitió que se quedase con uno. Yo me quedé con el de las flores maravillosas. Y otro que no sobró pues ahí se ha quedado porque al final pues no lo estamos utilizando ninguno de los dos. Las hojas son punteadas. El punteado es bastante agresivo. Tiene algunas cosas iniciales que para mí se las podrían haber ahorrado de índice y demás. Y después pues bueno, pusimos películas, pusimos series y ya empezamos con el calendario de noviembre. El problema aquí es que es muy chico. Lo teníamos que escribir muy pequeño, pero bueno, nos valió para hacer noviembre y diciembre. Y en enero que los reyes nos trajeron cuadernos en condiciones, pues ya continuamos con esos cuadernos grandes. Al menos vimos que nos servía. Yo de hecho aquí en mi mesa de trabajo tengo mi bullet que me llevaré de vacaciones. Estoy muy contenta de haberme lanzado con ello. Me parece que fue una muy buena opción empezar por estos cuadernitos. Y cuando dejé de utilizarlo para el bullet, pues lo he utilizado para hacer lettering. Me frustré y lo dejé, pero está muy bien. Ahora mismo los tenemos reservados, ni él ni yo los estamos utilizando. Bueno, el que sobra, me juraría que él no está utilizando el suyo. Pero en cuanto se me acaben otras libertas que ya tenía empezadas, continuaré utilizando estas. El siguiente producto no lo voy a traer aquí porque entonces Ruby lo tendría encima y too much. Y a quien no le interesan los gatos, pues a lo mejor no le interesa demasiado esto. Pero bueno, yo lo voy a contar. Y si alguien quiere un especial de compras de gatos, pues yo lo hago, que no me importa hablar de gatos jamás en la vida. Y se trata del pienso que le estoy dando ahora a Ruby. Lo había comprado por Zooplus, que es por donde yo compro prácticamente todo lo del gato. Pero aquí estaba más barato. Es el pienso de la marca True Instinct, el original. Que a Ruby le gusta el salmón porque le encanta el salmón y el pescado, así que se lo compro de salmón. Pero juraría que hay varias recetas. Después de haber probado piensos de varias gamas medias altas, a Ruby le han ido sentando mal uno tras otro. Este es el que ya llevo como tres o cuatro bolsas, como la que pongo en el enlace, que son grandes. Y a él le sigue gustando, así que para adelante que vamos. El siguiente producto, voy a hablar de tres, pero voy a hablar muy poquito porque hice un vídeo dedicado a ello exclusivamente. Voy a ver si hablé también del otro producto que os tengo que enseñar porque entonces, pues, me ahorro. Ay por Dios, it's possible. Pero yo juraría que lo había enseñado. ¿Dónde lo he enseñado? Juraría que ya había hablado de estos productos, pero parece que no. Me parece súper raro. Pedí en Amazon varios labiales de Eibeling y de L'Oreal. Básicamente son muy alineados. De la gama Matte Ink y de la gama Les Macarons. Que son labiales fijos que prometen que no van a resecar, que van a ser dudaderos e intransferibles. Y me animé con ellos después de ver varios, varios, varios vídeos en los que Dirty Glosser los recomienda a hierro. Y son sus favoritos. Me decidí a probar los que estaban de oferta en Amazon. Entonces pedí estos tres tonos. Uno que estaba prácticamente segura de que me iba a encantar. Es Edu 3, número 65. Os juraría que todos los he llevado en un u otro vídeo. Dejaré el link en la cajita de información de cada uno de los vídeos en los que lo llevo puesto. Lo he utilizado un montón. Es uno de mis labiales favoritos ahora mismo. El de L'Oreal es un color que yo no utilizo tanto porque no soy tanto de rosas. Pero es un rosa de los que sí uso. Me mola la verdad. Este tono es 838 Berry Cheer. Y el último tono que es de Maybelline, el 40 Belieber. No me ha gustado porque parchea y yo no le he cogido tranquilo. Es bastante oscuro. Entonces este la verdad es que no me lo he puesto mucho. Tendría que practicar más con él, pero no me ha apetecido por ahora. Con respecto a estos labiales, no resecan por lo que a mí me gustan mucho. Pero son pegajosos. O sea, te cuesta separar el labio. A mí no me importa porque prefiero eso a que sean los típicos resecos que muchas marcas tienen. Que a mí me resecan un montón. Pero creo que a mucha gente le puede incomodar. De hecho, mi amiga Miriam se compró alguno y no le ha gustado porque no le gusta esa sensación. Y por otra parte también me animé con el corrector de L'Oreal, el infalible, que es tan famoso porque es otro de los muchos clones que tiene el de Tarte. Yo el de Tarte lo tengo en un tono muy, muy, muy claro. Entonces no lo utilizo tanto y por eso me animé con este, que también lo pedí por internet. Aquí los errores se cometen una y otra vez. Pero en este caso acerté. Mi tono es el 324 y me gusta mucho. A mí no me reseca. He escuchado a gente que sí con una gran cobertura y que pesa y le reseca un poco. Ahora mismo me estoy centrando en terminar otros que no me gustan tanto, pero es que quiero terminarlos para no tirarlos. Y sin lugar a dudas, uno de mis favoritos. Así que estoy muy contenta. Lo recomiendo mucho si tienes ojeras y las quieres tapar. Si no tienes muchas ojeras, no creo que sea necesario porque a lo mejor te ves demasiado cargada. Me pedí la copa menstrual de Organic, la Organic Cup, la talla pequeña y no me ha gustado. Yo personalmente a día de hoy no la recomiendo. Yo la he intentado en la segunda copa que me compro y a mí me duele una barbaridad. Es que lo paso fatal. No me ha gustado. La primera copa que pedí y que probé hace años ya se me derramó. Y no, yo no me fío, yo no estaba tranquila. Y en la cuarentena dije, venga, ahora el tiempo perfecto para probarlo en tu casa, perfecta. Pues no. Y además he tenido situaciones de mucho estrés en el trabajo en el que yo decía, es que yo como me tenga que poner ahora 10 minutos a ponerme y quitarme la copa, limpiarla con el dolor que me provoca, me voy a poner más estresada. Así que al final no la he vuelto a probar. La usé una vez. ¿La probaré en algún momento? Pues puede ser. ¿Me arrepiento? Pues sí, porque no. Yo ahora mismo no... No. El siguiente producto, obviacita que lo he comprado, ¿vale? Pero ya está, ha pasado sin pena ni gloria, está ahí en el cajón. Todavía yo no lo he estrenado. La intención es lo que cuenta, ¿no? Me compré unas bandas elásticas fitness, un pack, porque yo tenía una cuerda de estas elásticas también, pero era mortal por lo visto. Me equivoqué porque no tengo ni puta idea de esto y compré la que viene de Catron que me gustaba y pues no. Entonces me compré este pack. Mi intención era usarlo. En fin. Y empezamos con 2020. Échale pa' abajo. He pedido muchas cosas. El siguiente producto es igual que el anterior. Me he pedido juegos. Dos expansiones del Time Stories que las tengo ahí abajo. Dejo en la cajita cuáles son los enlaces. Es que no puedo comentar nada porque están todavía con el plástico. No las he estrenado. Me las pedí porque estaban de oferta y son juegos que sé que quiero toda la colección y justo estos dos que estaban de oferta no los había jugado. Entonces pues me decidí a cogerlo y ya lo jugaría. Pues sigo esperando. A mí el Time Stories me gusta mucho. Es un juego de mesa tipo historia gráfica que vas tomando decisiones en base a lo que te vas encontrando en las estancias y en las cartas. Si quieres más detalles sobre él, tengo varios vídeos hablando del juego en el canal de Casillas de Salida. Lo siguiente me voy a poner aquí ya muy peripuesta porque aquí viene mi segunda obsesión del año. La primera, recordemos, fue el bullet. El bullet ya está mimetizado conmigo, con mi diario, con mi normalidad, mi rutina y ahora viene otra obsesión con la que estoy ahora mismo y que en el futuro a lo mejor... Es como el maquillaje. O sea, yo ya no estoy tan obsesionada con el maquillaje. Ahora mismo, de hecho, mi política es comprar alguna cosa especial y lo que me hace falta reponer y demás. Tengo muchísimo maquillaje, pero ya es como parte de mí. Me compré la lámpara. Los reyes magos en mi casa me regalaron un pack de base y top coat semipermanente. Como ningún otro rey mago de ninguna otra casa me regaló la lámpara que yo esperaba con ansia, me la compré yo en Amazon. Me compré el modelo que os dejo por la cajita de información. Es muy linda, ella rosa. Es una lámpara de uñas que no es UV, es solo LED. Por tanto, hay que dejarla más tiempo. Que la potencia era de 30 vatios o de 33 y, por lo que he estado viendo, la recomienda por encima de los 48. Yo cogería una que sea de una potencia mayor. Me compré esto y como no tenía ningún color, también la siguiente compra, que ya es la última de la que voy a hablar, fue un pack de colores de la marca Elite 99. Aquello fue un completo y absoluto desastre, porque además yo no tenía ni puñetera idea. Entonces, pues, la dejé abandonada. De hecho, yo tuve largas e intensas conversaciones con mi mejor amiga Paula, porque ella se la quería comprar y yo le decía, no, te la compré. Porque es un mohon. Yo te dejo la mía si tú quieres y tú lo pruebas. Bueno, no te va a gustar, te lo digo yo ya. Entonces, mi amiga Miriam me empieza a hablar de que ella está haciendo los cursos de Sara y Alma y hay uno que es de uñas. Digo, ¿yo para qué quiero el curso de uñas si es que a mí no me ha gustado esto? Una de las veces que lo puso de oferta fue como, venga, vale, vale. Ahora me animo. Si pierdo 20 euros no me duele tanto, porque es que yo estaba muy en contra, de verdad. Es que a mí no. ¡Ay, qué mundo me ha abierto! Yo no tenía para nada los materiales buenos. Ahora que sí estoy teniendo los materiales buenos y que sé cómo hacer las cosas es mucho más fácil, es que de verdad, lo que yo estaba haciendo antes no podía salir bien. Y aún así me sale mal, pero estoy aprendiendo. O sea, esto ya es un poco decente. Lo que yo tenía antes no. En Instagram estoy informando de cómo voy evolucionando, los errores que cometo, lo que me está apareciendo, cada mañicura que me estoy haciendo y os pido también consejos que en la anterior a esta que mostré me gustaron mucho porque me han ayudado un montón los consejos que me dijisteis. Entonces, la lámpara, yo esta ya digo que no la recomiendo. De esta marca recomendaría una más alta. Y los esmaltes 99 semipermanentes, me parece que los packs están muy bien si no tienes mucho dinero para empezar porque yo creo que si dedicas un poco más de tu dinero a las clases, a aprender teóricamente, es mejor eso que al principio en buenos buenos materiales. Los materiales hacen mucho, pero de verdad que yo creo que si no sabes hacer lo otro es que te va a salir súper mal. El blanco que yo tengo hoy, que en estas uñas creo que se puede ver un poquito, que tengo el degradado, este blanco es de ese pack. Ya he hecho dos pedidos a Manicura24 y cuando llegue septiembre y vuelvo a cobrar, haré otro pedido seguramente con materiales que me hacen falta cuando he hecho el curso de Nail Art y quiero practicar y quiero hacer cosas guays. Pues es verdad que yo para toda la uña utilizaré los otros esmaltes que me he ido comprando estos meses. Pero, tanto para practicar como para decoraciones y demás, creo que estos packs de Elite 99 están fenomenal. De hecho, te diría más, los colores lisos yo no los pondría de base, pero si tienes una base, los colores que son como purpurianas y eso, me parece que no están nada mal utilizarlos de Elite 99. Ya iré practicando y ya iré comentando más adelante. Creo que algún vídeo así de uñas en cuanto a compras y demás haré. Si este vídeo lo hubiese grabado hace unos meses, no habría recomendado para nada ninguna de las dos cosas. Ahora mismo las recomiendo, los esmaltes los recomiendo y la lámpara recomiendo una que sea de mejor calidad. Yo ahora mismo voy a poquina con la que tengo porque no me quiero gastar más dinero en esto. Esas eran todas las cosas de las que quería hablar. Creo que este ha sido un vídeo de compras muy, muy variado para todos los gustos. Si te ha gustado, dale like por favor, compártelo para que más gente lo vea y conozca estas cosas interesantes de la vida. Y coméntame qué producto es el que más te ha gustado de los que me he comprado. Si has compartido alguno en compras conmigo, si alguno no me lo recomendarías para nada o me quieres dar tu opinión negativa. Y esas cosillas. Nos vemos el próximo domingo.